buenos días mi gente espero que se encuentren bien bienvenidos aquí a otro vídeo más en mi canal hacía varias semanas que no estaba posteando vídeos pero es debido a esto mi gente les voy a explicar ya mismo qué fue lo que sucedió y el por qué no he podido grabar y no he podido continuar trabajando los proyectos este vídeo es para decirles un poco lo que ha estado pasando darle un update en algunas de las cositas que he logrado hacer aunque no mucho porque no he podido trabajar por varias semanas y todavía creo que va a tener que cogerme como dos semanas más sin poder trabajar pues para los que se han estado preguntando por qué no he podido subir vídeo pues es que me caí por las escaleras de mi casa ya es como la tercera o cuarta vez que pasa está diciendo mi esposa que voy a tener que cambiar la loza que tiene la escalera romperla y poner una loza un poco más porosa o algo porque de verdad voy a seguir escocotando como decimos aquí los boricua la primera vez que me caí me rompí el brazo esta vez no me rompí el brazo gracias a dios pero bajé como tres o cuatro escalones dando cantazo encima de mi mano porque lo que pasa es que resbala cuando está un poco mojado y entonces cuando resbalé iba a dar con la espalda y cogí puse el brazo y entonces mi cuerpo cayó encima del brazo entonces no se rompió el hueso en el área del antebrazo y sacó una cita con un ortopeda que es amigo mío y entonces me verificó el brazo me sacaron placa y todo no estaba el hueso roto pero él me dijo que hará algo de los tendones o ligamentos algo así que había afectado no era necesario ingresarlo pero entonces había que descansar el brazo por un par de semanas no puedo trabajar en los proyectos no puedo hacer mucha fuerza con el brazo no puedo pintar porque esta es mi mano para pintar yo con la izquierda no tengo mucha fuerza y no sé pintar tuvimos que suspender todo por alguna semana o diría yo como un mes más o menos lo que he hecho es descansar y no he podido retomar los proyectos pero trabajé un poco en lo que es la onda que como pueden ver la ven aquí a mis espaldas les voy a mostrar un poquito trabajé un poco pues recogiendo y eso el taller el área de cuarto de pintura ya lo tengo casi terminado que se los voy a mostrar ya mismo este vídeo era para pues para que ustedes sepan el por qué no he podido subir vídeo porque no he estado subiendo contenido constantemente pero ya si dios quiere en algunas semanas ya el brazo va a estar nuevo y si dios permite volvemos a trabajar otra vez en los proyectos son nada voy a mostrarle ahora un poco la onda y mostrarle un poco lo que he logrado hacer por aquí en el taller que no es mucho porque como pues saben no he podido trabajar gran cosa pero nada vamos para allá para mostrárselo pues les voy a mostrar aquí la onda como pueden ver le conseguí el frente en fiberglass el frente ancho que es para dragueo los planes con esta guagua era armarla para circuitos cambié de planes y quiero armarla dragueo quiero hacerla full pista pero en verdad es como que más de exhibición como ustedes saben una de estas guaguas fue mi primer carro y los planes que yo tenía con ella era como que armarla para circuitos y todo eso yo quiero hacer algo que la guagua yo pueda exhibirla sabe que la guagua por ejemplo haya un show yo la pueda llevar y a la misma vez llevarla a la pista también pero no es para competir como uno dice y hacer grandes números me entiende so es más como que armarla que se vea bien linda ponerle mi trabajo que la guagua donde quiera que la paremos la guagua se vea brutal por eso decidí montar el frente ancho se los voy a mostrar y el frente pues hay que obviamente hay que trabajarlo pero es fiberglass completo es el bonete zc que tiene el chichoncito ahí y como pueden ver es el frente ancho aquí lo que voy a hacer con este bumper es que le voy a instalar los focos del japonés que los tengo guardados que llegan como tienen la curvita aquí así eso para que se vea ese frente bien nice bien 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 diferente pues poco a poco he podido ir trabajando con calma ya que es toda la suspensión con calma y para no lastimar el brazo para entonces ahora voy a pintar toda esta área de blanco porque la guagua va blanca lo mismo en la parte de atrás no pueden ver saque suspensión tanque de gasolina todo eso para afuera para pintarlo y luego que lo pinte me voy a montar que los tengo aquí el sistema de disco para la parte de atrás para entonces poder bajarla de la máquina y bregarla después con calma afuera además de que hice eso en la onda en el célica le gasto un poquito en el área del flair del panel para entonces ahora echarle más productos y que vaya la espuma creciendo para seguir dando del molde en este lado porque también vamos a retomar este proyecto muy pronto así que cuál más la serie como pueden ver hace 10 la tengo en la parte de arriba del taller ya la subí para acá vino un amigo mío en una grúa le monté las puertas para entonces esta área que hay que hacerle un poco de trabajo de bodywork saber cómo están los gatos y todo eso para entonces pues comenzar a trabajarla también solamente estoy esperando por la parte que va aquí que el panamio me la va a traer la pieza que va aquí arriba para entonces comenzar a ponerla poner los guardalodos y hacer como un mockup de las piezas mockup digo que como un ensamblaje de las piezas pero no completo solamente para ir viendo los gaps y los filos como ellos van quedando para entonces luego pues continuar y si hay que hacerle algún trabajo de bodywork pues se le va a hacer como pueden ver también esta puerta está tengo el boneta aquí y los guardalodos que ya ustedes vieron ya los guardalodos están ready para lijarlos y pintarlos prácticamente ya estos guardalodos están prácticamente diría yo un 95% terminado aquí también tengo el mostrán que ya pronto lo vamos a continuar trabajando ya una vez como les digo se me sale el brazo vamos a continuar con todos los proyectos nuevamente voy a mostrarle ahora el cuarto de pintura para que ustedes vean como el cuarto de pintura está quedando por aquí les voy a mostrarle aquí el cuarto de pintura ya tengo la computadora hice este gabinetito que lo puse ahí y este también pues estos gabinetes eran de mi casa entonces lo que hice fue que hizo unos gabinetes nuevos en mi casa porque quería cambiarlo lo hice en pvc estos son en madera entonces lo que hice fue que los reciclé me los traje para acá y los voy a usar aquí en mi cuarto de pintura como pueden ver ya tengo todo esto red está la máquina de lavar las pistolas todos dispensas como pueden ver entonces aquí tengo mis cositas guardadas pinturitas todas las cositas que necesito computadora entonces aquí en esta área va a ir el pintómetro con los colores para entonces hacer todo in house como yo digo hacer todo aquí en el taller y no salir para afuera a nada como pueden ver el piso lo pinté con una pintura epóxica lo pueden ver por aquí y ya prácticamente esta área de pintura está lista aquí todavía falta hacerle la conexión a la cabina ya tiene toda la cablería sabe todo el esqueleto del tubo tirado para las lámparas lo que falta es que el electricista venga para continuar y ahora tirar toda la cablería para poder poner esas luces a prender son nada gente son un poco de lo que he logrado hacer aquí en el taller no he hecho mucho pues con el brazo no me lo quiero lastimar quiero pues mejorarme lo más pronto posible este vídeo es cortito porque lo que quería era darle un update porque mucha gente me escribe que porque no he grabado video y eso y nada aquí está la verdadera razón así que muchas gracias siempre por el apoyo muchas gracias a todos los que me han comentado para saber sobre mi salud les quiero decir que ya gracias a dios me siento mejor y que pronto vamos a retomar los proyectos y vamos a estar dándole duro para sacar todos estos trabajos y nada ustedes puedan disfrutar del contenido que va a venir vamos a cambiar un poco la temática de los vídeos ya ustedes van a estar viéndolo pronto así que en los próximos vídeos también ustedes van a estar viendo un poquito el cambio en la temática de los vídeos porque nada quiero de verdad motivar a esas personas allá afuera que todo con mucho trabajo mucha disciplina constancia todo se puede alcanzar en esta vida así que nada ustedes van a estar viendo pronto de qué es lo que estoy hablando así que mi gente muchas gracias por todo no olviden darle like suscribirse y activar la campana para que estén pendientes a los próximos vídeos cuando ya mi brazo esté nuevo vamos al ataque de nuevo así que mi gente se me cuidan y bendiciones